y qué marca el motor que te llevaste en 70 primera vez que te pasa esto porque te hiciste esto me dijiste que en bebida por anteriormente tú habías hecho esto hecho del visivo no primera vez que te pasa esto quiere decir que te arrepientes que es que llamamos gracias a los dueños de los recuerdos yo llamo para mí y tú lo va a entregar el motor cuál es el nombre tuyo de qué zona tú eres de pantino soy de pantino tú bajaste a la guarda y cómo supieron que te llevaste su motor no por un amigo mío un amigo tuyo te metió en medio no qué tipo de motor hablando normal o sea de pegarle su motor porque en vez de hacer un juego y tú cómo supieron que te apetece por la cámara ah por la cámara es decir que hay sentido de esto claro pues eso fue la patronal esa es la primera vez